Para tener donde vivir, mis padres tuvieron que invadir un arenal. Por plantar su estera, les cobraron una fortuna. Y terminarla les costó sangre. Pero yo voy a tener un mejor futuro. Techo propio, deuda cero. Viviendas de calidad para los más pobres, con luz, agua, pistas y veredas. Que pueden tener hasta tres pisos y con título de propiedad. ¿Sabes a cuánto me la dejan? A 400 dólares. Sí, a 400 dólares. Solo tengo que ahorrar y postular a mi bono. Sin créditos ni pagos adicionales. Techo propio, deuda cero. Para que vivas mejor.